Como veis ya he llegado a la mitad de las arañas, he trabajado la onda, no es una onda que me guste mucho la verdad, porque solamente la tirita esa de punto de tejido no me acaba de gustar, pero bueno, otro modelo, tampoco hay que ser tiquismiquis. En este alfiler no he puesto ningún bolillo, simplemente he puesto el alfiler y lo he rodeado para bajar el par de bolillos que traía recogiendo los pares y es el que he aprovechado para bajar, porque he pensado que igual cuando termine aquí lo que hago es enganchillar aquí, entonces no necesito tener aquí un par. Ya veremos si la idea que tengo de cerrar la puedo cumplir. A ver los alfileres que algunos se queda torcido y es un poco fastidioso, pero bueno. También es que he cambiado la dirección de poner los alfileres y eso también hace que ahora los vea de forma diferente. Bueno, como os digo, he llegado aquí al centro y la idea creo que es ir ahora trabajando así, hacia abajo, es decir, voy a girar el bolillero, voy a ello, va a resultar, me va a resultar un poco más incómodo porque los bolillos me van a colgar bastante, pero igual lo que hago ahora es ponerlo más plano y trabajar con el bolillero más en plano. Creo que eso es lo que voy a hacer. Bueno, pues he solucionado el tema, como os he comentado. Lo que pasa es que ahora los bolillos los he vuelto un poquito a liar, porque al tumbar el bolillero, pues me han quedado, los que estaban arriba me han quedado abajo y tengo aquí un poquito de jaleo. Así que es cierto que no está plano plano el bolillero, aún cuelgan los bolillos y creo que va a ser mejor porque así no se me escurre tanto el hilo metalizado y el rayón tampoco. He acercado la cámara porque os quiero comentar que en esta línea he bajado el bolillo, como os he dicho, aquí no he puesto, sino que bajaba trabajando los pares nuevos, lo he bajado hacia abajo recogiendo las patas de las arañas. Vale, cuando he llegado aquí, claro, lo he tenido que trabajar con el guía, pero yo llevo el par que baja es blanco y la cinta es rosa. Así que aquí, porque como hay un espacio, hay tres alfileres, uno, dos y tres, hay tres alfileres, en este tramo he trabajado el par blanco con el guía, hasta traerlo otra vez, veis, que lo tengo aquí ya para ir hacia la izquierda. Y ahí tengo un borde en color blanco. Tengo la cinta en color rosa, menos el último par de la orilla y aquí en estos tres alfileres también lo tengo en color blanco. Bueno, pues ahora vuelvo otra vez con el par hacia el lado izquierdo y tengo que cruzar estos pares, pasarlos a la otra parte para trabajar las patas. Entonces, esto lo puedo hacer de varias maneras, mirad, puedo darle una vuelta y trabajarlo, cruz, vuelta, cruz. Poner un alfiler que va a ser simplemente de sujeción, les doy una vuelta y cada par se va hacia un lado, es decir, lo único que hago es cruzarlos. Otra cosa que puedo hacer también es simplemente darles vueltas, le he dado una, dos, tres vueltas y cruzarlos, con lo que quedaría ahí un cruce que no estaría cogido en ningún sitio. Simplemente ahora trabajaría este par con el par que baja y ya se quedaría ahí sujeto. Así que eso lo dejo a vuestra elección. Yo voy a hacerle el cruce, voy a dar una vuelta, cruz, vuelta, cruz y voy a poner el alfiler que como no está marcado va a ser ahí simplemente de sujeción. Voy a dar una vuelta y con este par, una vuelta, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Y lo voy a poner ahí el alfiler para ir preparando ya las patas. Cruz, vuelta, cruz, cruz, esta es una pata, una vuelta y este es el otro que he cruzado, cruz, vuelta, cruz. Creía que había taladrado todo el patrón, cruz, vuelta, cruz, pero no sé, ahí se me ha quedado. Y con el siguiente par hago lo mismo. Quería comentaros una cosa. Yo estoy haciendo la preparación de las arañas en punto entero o torchón doble. Esto hace que el nudo como es más grueso no me quede justo, justo donde está la pata y quede un poco desviado. Si queréis que quede más ligero lo único que tenéis que hacer es, por ejemplo, en punto de torchón simple. Lo hacéis así y ya como el nudo no es tan gordo, la pata viene justa, justa al sitio. Pero yo prefiero hacerlo de la otra forma. Os lo comento para que lo sepáis. Cruz, vuelta, cruz y vuelta porque yo ahora cuando quite o cuando os enseñe veréis que está el nudo más gordo. No pasa nada, es que a mí me gusta así. Vale, ya tengo las dos patas preparadas y también veréis que cuando yo cruzo los dos pares, no cruzo solamente los pares de las arañas porque hay un par que baja haciendo el cuadrado, o sea, recogiendo las patas de las arañas. Entonces, le doy una vuelta, cruz, vuelta, cruz y más o menos intentando que quede el cruce a la misma altura, pongo el alfiler. Y este es el que voy a cruzar ahora. Le doy una vuelta, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Pongo el alfiler, ahí donde marca el patrón, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Bueno, voy a atar este también, en vez de dejarlo aquí suelto, le doy una vuelta, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Vuelta, cruz y vuelta. Voy a quitar los alfileres que puse de sujeción. Y así también puedo tensar los cruces y dejarlos en el lugar que a mí me gusten. Voy a bajarlos un poquito para localizar este. Voy a poner uno de diferente clase porque si no me voy a armar un lío. Tenso. Vale. Vale. Bueno, como veis ya he trabajado toda la línea central. No sé si lo veréis bien porque los alfileres la verdad que no dejan ver nada, pero yo os lo cuento y vosotras os lo creéis. He llegado aquí y solamente tengo un par para cruzar en este alfiler. Porque como yo no puse el par que iba aquí, pues claro, ahora me falta ese par. Tengo dos opciones. Una, poner el par y cruzarlo ahí como vengo haciendo en el resto. O dos, puedo cruzar aquí en recto y dejar este par para que venga aquí, a cruzar a este punto. Si hago esto, tengo que trabajar así, así, así y después el par que llevo en el borde de la onda bajarlo para recoger todas estas patas. En lugar de ir desde la izquierda hacia la derecha para recoger las patas de las arañas, yo tengo que venir desde la derecha hacia la izquierda. Y creo que es lo que voy a hacer. A ver que me cae el bolillero y la armo. Si vosotras vais a añadir el par, os voy a decir cómo hacerlo. Este es el par que tengo para trabajar. Y para enganchillar voy a utilizar la famosa aguja Luneville, que es el palo y en este caso yo tengo tres agujas. ¿Por qué es tan especial esta aguja? Bueno, no deja de ser una aguja de ganchillo, pero su utilidad es para poner perlas. Es el bordado con perlas. Y por eso tiene una característica especial la cabeza. Bueno, las agujas de ganchillo hay de dos tipos. Hay unas que tienen la punta redondeada, como esta, que tiene la punta redondeada. Y hay otras que tienen la punta como si fuera un arpón. Esa es la Luneville. No sé si la veis bien, os las voy a poner las dos. No son del mismo número, pero es para que veáis la diferencia de las cabezas. ¿Cuál es mejor? Pues no sé deciros. Yo utilizo la de ganchillo prácticamente. La Luneville no es nada inventado ahora. Ya lleva muchísimos años en el mercado. A mí particularmente no me gusta mucho, porque ese mismo sistema de arpón hace que también sea más fácil abrir el hilo. Como os he dicho, tiene tres números. Yo tengo tres números, hay más, pero voy a coger uno que es el de 10 milímetros. Que es relativamente grueso, porque mi hilo tampoco es excesivamente fino. Esto hay que abrir el tornillito. Metemos la aguja y apretamos el tornillito. Hasta que la aguja no se mueva. Mientras que la aguja se mueva, no la tenemos bien puesta. Yo soy un poco impaciente y a veces no quiero mover mucho el tornillito. Y ya está. ¿Veis esa inercia que he tenido yo de apretarla con el dedo? No la hagáis, porque tiene punta y se clava. No os la recomiendo. Esa cosa de apretar la aguja. Bueno, ya está. No se sale, no se mueve y ya está bien apretada. Voy a enganchillar este par como unimos las tiras en los encajes. No como enganchillo las piezas. Entonces, esto es mucho más fácil. Si bajo los alfileres, ya lo sabéis, si se bajan y algunos se quitan, pues resulta más fácil. Ya he agachado los alfileres, menos el que tengo que trabajar sobre él. Introduzco la aguja de arriba hacia abajo. Tengo también agujas más cortas, que es más cómodo. Engancho el bolillo, como veis el arpón. He sacado la vaguilla y la paso por detrás del alfiler. Y voy a pasar uno de los bolillos. En lugar de meterlo así de cabeza, lo que hago es pasarlo por detrás. Por la parte de atrás. Tiro sin que se enganche en ningún sitio. Y ya está. Añadido este bolillo. Cuando quite el alfiler, se va a quedar como un torchón. Voy a acercároslo. Ahí se quedará como un torchón. Pero como yo no lo quiero, lo que voy a hacer es volver a quitarlo. Voy a hacer las arañas y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!